Últimas noticias de Estados Unidos ¿Cómo puede Estados Unidos defenderse del marxismo, el comunismo y el socialismo que pretenden seguir avanzando en este país? Demócratas en el Congreso intentan derogar la fuerza especial Líderes del Quad se reúnen en la Casa Blanca, buscan crear una fuerza para el bien global Estados Unidos instó a Cuba a respetar los derechos humanos y prometió tomar acciones contra los abusos en la isla Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo Les invitamos a que se suscriban para que estén al día con el acontecer internacional También los invitamos a que se unan a nuestro canal de Telegram a través del número que aparece en pantalla De esta manera podrán estar enterados recibiendo notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video Vamos de inmediato con las noticias del día Desde hace años amigos se viene denunciando en Estados Unidos que hay un grupo de personas Un grupo pequeño de líderes que intentan que avance, que siga avanzando en este país La ideología, las ideas vinculadas con el marxismo y el socialismo Lo que se cree amigos es que en la actualidad la experiencia estadounidense de autogobierno Esto es, con el poder del Estado limitado únicamente por lo establecido en la Constitución Está bajo la amenaza directa de personas que quieren deconstruir la nación y reemplazarla por un sistema de gobierno colectivista De hecho, desde que Biden comenzó su campaña presidencial comenzaron a sonar las alarmas en este sentido Y muchas personas se refirieron a la posibilidad de que estas ideas tomaran fuerza una vez que llegara al gobierno Análisis que han venido presentando medios de comunicación internacionales señalan que muchos de estas ideas Muchos de los partidarios de estas ideas colectivistas que sobre todo se concentraron en los años 60 Están infiltrados hoy en día no solamente en el gobierno sino también en las iglesias y en otras instituciones Lo que significa que estas filosofías pudieran penetrar profundamente el país y pudieran ser difíciles de erradicar Ahora bien, un experto en estos temas, Joshua Phillip en los Estados Unidos Ha señalado que este país pudiera reorientarse para establecer una defensa eficaz contra la proliferación de este tipo de iniciativas De estas ideas que pudieran resultar destructivas para la democracia estadounidense Una de las formas menos efectivas de discutir Es argumentar contra los resultados económicos y el sufrimiento humano Que inevitablemente sigue a la adopción de estos sistemas que han fracasado en el mundo entero De acuerdo con este experto, esta es la principal estrategia de defensa que puede tener este país ¿Ustedes qué opinan al respecto? Por favor, déjenos sus comentarios Seguimos con la siguiente información Algunos demócratas en el Congreso de los Estados Unidos están tratando de derogar la fuerza especial de este país En un momento en que tanto China como Rusia han estado duplicando, multiplicando sus esfuerzos Para seguir expandiendo sus capacidades militares en el espacio De hecho, se han estado preocupando muchísimo en la sede del Congreso y en todo el país Pues el representante demócrata Ger Hoffman presentó un proyecto de ley denominado Ley de no militarización del espacio Que tiene como propósito derogar la fuerza especial Que es una nueva rama del servicio militar creada bajo la administración del expresidente del Titán Y la neutralidad, lo que se señala es que la neutralidad de larga data del espacio Ha fomentado una era de exploración competitiva y no militarizada Que cada nación y generación ha valorado a partir de los primeros días de los viajes espaciales De acuerdo con este representante en un comunicado Asegura Hoffman que esta fuerza pudiera amenazar la paz duradera Y ha desperdiciado flagrantemente miles de millones de dólares de los contribuyentes Sin embargo, amigos, muchos consideran que es uno de los logros más significativos De la administración saliente y fue creada en el año 2019 Ahora bien, amigos, es poco probable que este proyecto de Hoffman tenga éxito en realidad Porque la nueva rama militar se estableció sobre la base de la Ley de Autorización de Defensa Nacional Del año fiscal 2020, que recibió apoyo bipartidista en ese momento Ambos partidos, tanto los republicanos como los demócratas Establecieron un rotundo apoyo a esta legislación Y para cancelar la Fuerza Nacional sería necesario promulgar una nueva ley ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sería probable que esta ley avanzara en el Congreso? Por favor, dejen sus comentarios Continuamos con la siguiente información Joe Biden fue recientemente el anfitrión de la primera cumbre en persona, personalmente Que se dio de los líderes del llamado Diálogo Cuadrilateral de Seguridad Que se conoce popularmente como CUAD Durante el cual el grupo aplaudió los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho En la región del Indo-Pacífico En medio del creciente autoritarismo chino en esta región En esta primera cumbre participaron líderes no solamente de Estados Unidos, el propio presidente Joe Biden Sino también líderes representantes voceros de Japón, de Australia y de la India Lo que se dio a conocer por parte de la administración de los Estados Unidos Es que se crearán nuevos grupos de trabajo para abordar cuestiones, temas relacionados con la seguridad en el espacio Y las cadenas de suministro mundiales, así como para coordinar proyectos vitales de ciberseguridad Durante una conferencia que dio Biden justo antes de realizar esta cumbre Señaló que se trata de cuatro grandes democracias con una larga historia de cooperación Que saben cómo hacer las cosas y que están a la altura del desafío Esto ocurre amigos justo una semana después de que Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña Anunciaran una nueva alianza de seguridad centrada en la región Indo-Pacífico Aunque ninguna de estas naciones ha mencionado la palabra China En ningún momento no se han referido al gigante asiático Los analistas y expertos coinciden al afirmar que se trata de un esfuerzo de cooperación Entre estas naciones para tratar de frenar el avance y las amenazas de este gigante asiático en esta región Lo cierto amigos es que Biden señaló que la convocatoria de socios democráticos Se trata de algunos amigos, algunos países que comparten una visión del mundo Y tienen una visión común del futuro, lo que los lleva a reunirse para afrontar los retos claves de la época De esta manera pasamos a la siguiente información Estados Unidos se refirió a las acciones que han venido desarrollándose en Cuba Tras una serie de protestas ciudadanas que fueron fuertemente rechazadas por el gobierno de esta isla Lo cierto es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken Reiteró que este gobierno en Cuba debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales Esto fue en el marco de clausura de la Asamblea General de Naciones Unidas De hecho amigos, durante este encuentro el Departamento de Estado hizo referencia a la importancia vital en estos momentos De que los países respeten las libertades fundamentales, los derechos humanos de todas las personas Y que es algo que en pleno siglo XXI todavía no se ha logrado Es vital, dijo el secretario de Estado en un comunicado Que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos Exigir que se liberen los encarcelados que están injustamente allí Además de apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro Blinken recordó que desde julio pasado miles de manifestantes cubanos han salido a las calles Para protestar y reclamar sus derechos fundamentales Sin embargo, han sido fuertemente reprimidos por el gobierno de la isla Desde entonces, agregó en este comunicado Manifestantes y defensores de los derechos humanos Han sido condenados en procedimientos sumarios que carecen de garantías procesales Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia Y otros permanecen incomunicados o detenidos sin cargos formales Se trata, amigos, de una situación que lamentablemente sigue repitiéndose No solo en esta isla, en Cuba, sino también en otros países Y tenemos muy cerquita el caso de Venezuela Y de esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo Les agradecemos por su sintonía Recuerden regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal Y estar atentos a nuestras publicaciones Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!